Las lluvias, las inundaciones y los miles de evacuados y auto evacuados en el último mes han alertado a las autoridades departamentales y nacionales. En algunas localidades del departamento de La Valleja, llovió en un día lo que llueve en un mes, mientras que en el sur del país el promedio se posicionó entre 30, 40 y 50 milímetros. El Instituto Nacional de Meteorología llegó a emitir hasta 4 advertencias de riesgo en un día. Para conocer por qué se están dando estos fenómenos climáticos y qué se espera para los próximos meses, recibimos a Madeline Renom, de la Unidad de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias. Seguimos en InfoTNU y allí, como decía, recibimos a Madeline Renom, que es profesora de la Unidad de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, Madeline. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se han dado diversos fenómenos en los últimos tiempos. Diciembre, como tú recién me decías, fue uno de los más secos en 36 años. Enero y febrero con olas de calor y lluvias extremas. ¿Qué está pasando? Bueno, para empezar un poquito, que es importante para marcar, diciembre fue el tercer año más seco de los últimos 36 años. Tuvimos en promedio de precipitaciones en el sur 20, 30 milímetros todo el mes acumulado, para ir manejando volumen. Y por el otro lado tuvimos una ola de calor que en diciembre, se recuerdan el tipo 16 de diciembre, que fue la más larga, la de mayor duración de lo que se tiene en registros. ¿Qué daba esa configuración en diciembre? Explico diciembre porque va a ser totalmente lo contrario de lo que pasó en enero y después lo que pasó en los primeros días de febrero. Existe un modo de variabilidad que hace a las lluvias, principalmente en verano, que es un dipolo, que le llamamos nosotros, como que es positivo en un lado o negativo en el otro. ¿Dónde sería positivo? Sería positivo en cuanto a lluvias en la zona de convergencia del Atlántico Sur. Si recuerdan que en diciembre nos van a llegar las noticias de Brasil, con abundantes lluvias, con inundaciones tremendas. Bueno, ese es el dipolo. La región centro-sur de Brasil, con la región nuestra, hace como un dipolo. Si llovía mucho, acá no llovía nada. O sea, ese dipolo estaba intenso. Y para mirar que hay que mirar un poquito más grande en la región. O sea, estaba más intenso que lo normal, pero es normal que pase ese dipolo de precipitaciones. En enero, los primeros 15 días, digamos que fue más caracterizado por precipitaciones intensas durante enero. O sea, venía el calor y se daba una precipitación muy intensa con un fenómeno más convectivo, mayor tormentas eléctricas, que fueron todos los eventos de los rayos, etcétera. Después, a partir del 22 de enero, es que empieza, digamos, las lluvias del 22 de enero, más o menos, hasta el 8 o 9 de febrero. ¿Qué pasó? Este dipolo, te desnombraba en diciembre, se revirtió. Acá empezó a llover mucho y, si se mira la prensa, en Brasil, en esa zona, están con déficit de agua, con problemas en el agro, etcétera, porque es en un momento donde generalmente está lloviendo. Entonces, ese dipolo se dio vuelta, se revirtió y se puso muy intenso. Y por el otro lado, comento todo esto para entender, o sea, nosotros tratamos de analizar, bueno, qué es lo que pasa a nivel Sudamérica, porque es más grande que esto. Hay también, desde el punto de vista de circulación, un jet de capas bajas, que tiene una dirección norte-sur, digamos, que viene desde Brasil, desde la parte tropical, que por lo general, su zona de salida, digamos, es sur de Paraguay. Y en estos días, en estos días que se dieron las lluvias, eso está anormalmente más hacia el sur, o sea, trayendo aire cálido y húmedo, que retroalimentaba todas esas secuencias de días, lluviosos, húmedos, calurosos. Entonces, fomentaba y mantenía esa dinámica de la lluvia. Enero, si tú lo ves en precipitaciones, yo lo decía, a nivel promedio país, fue el tercer enero más lluvioso. Los dos anteriores fueron en el año 88 y 98. Pero eso no nos da la distribución espacial, en el año 88 y 98 se caracterizaron porque las precipitaciones fueron intensas, pero en el norte del país. Llegaron más o menos, si uno del río Negro hacia el norte, 400 milímetros. Claro, ahora lluvió más en el sur. Este de enero fue distinto, en el sentido que las precipitaciones abundantes estuvieron en el sur, 250 milímetros, cerrando enero. ¿Y los números en febrero cómo vienen? Y en febrero, si hacían las décadas del primero al 9, el acumulado, ya estábamos en el sur en 250 milímetros. O sea, el promedio mensual más o menos en Uruguay es 100, 120. Eso era hasta el 9 de febrero. O sea, que si ya no llueve más, desde el 9 de febrero hasta el 28 de febrero, ya febrero va a cerrar con un acumulado de agua por encima, lo normal. La sensación es que el clima está cambiando. Estos factores inciden en un cambio climático que se está dando en nuestro país. Sí, pero los eventos aislados no se pueden asociar al cambio climático. O sea, no... Cuando tú querés ver si es algo debido al cambio climático, atribuirlo al cambio climático, tenés que tener una serie suficientemente larga y ver un evento, si se repite, si se está sosteniendo en el tiempo, tanto sea que va a ser más frecuente, va a ser más intenso, etc. Esas son las cosas que uno mira. O sea, un evento no hace al cambio climático. No estoy diciendo que no es cambio climático, pero no lo puedo atribuir a cambio climático. Son factores que inciden. El acumulado de este tipo de eventos inciden en un cambio climático. Claro, sostenido va a incidir. Entonces sería más correcto hablar quizá de variabilidad climática. Es muchísimo más correcto. Esto es parte de la variabilidad climática. Lo importante, o sea, un poco descontextualizar cuando uno dice, bueno, el tercer, más lluvioso, menos lluvioso, es que me parece importante, es que estas cosas pasan. Pasan y van a seguir pasando. Entonces, bueno, preparémosnos para ello. Tal vez el próximo evento sea más intenso, menos, 100 milímetros menos, 50 menos, no lo sé. Pero estos montos ya han pasado y pueden volver a pasar. Entonces, la propuesta de lo que pensamos es, bueno, preparémosnos para esto, para que no sea un tema de, bueno, cuando viene hay que salir a resolver en el momento y actuar. que esto, digamos, en marzo se pueda seguir planificando y viendo qué se puede hacer para un próximo evento o lo que sea. O sea, porque esto pasó en enero, se centralizó en el sur, también era esa época de vacaciones, la gente está más ubicada también en el sur, en la zona costera, o sea, tuvo un efecto social muy grande, aparte del económico, por toda la parte del agro, toda la parte de hortifutura está en el sur, no en el norte. Entonces, los impactos a veces son diferentes en las distintas regiones del país. Y de acuerdo a los números que ustedes manejan, ¿esto podría darse con más eventualidad? Por ejemplo, el ciclón extratropical que tuvimos el pasado año, ya venimos con cambios en el clima desde agosto de 2005 cuando tuvimos esa especie de tornado. No, lo del 2005 fue un ciclón extratropical, tal vez ahora lo que estamos es mucho más atentos. Los ciclones extratropicales, como mencionás, son característicos de esta región y pasan principalmente en la primavera. O sea, lo raro sería empezar a tener mucho más pasaje de ciclones extratropicales en marzo. Si bien pasan durante todo el año, pero es una mayor frecuencia de esos eventos fuera de temporada uno empieza a mirar. Pero si hubiera, este verano específicamente creo que fue, hubo de todo, ¿no? O sea, faltó, siempre decía, faltó creo que algún tornado y después pasó absolutamente todo. Me seco, me lluvioso, ola de calor muy extensa, muchos fenómenos eléctricos, pero no, no te puedo decir si esto es cambio climático y qué se espera así, las proyecciones en cuanto a futuro, de lo que son las precipitaciones en verano, cuando esas proyecciones son diciembre, enero y febrero, los tres meses bloque, esas proyecciones es que las precipitaciones empezarían a aumentar en la estación del verano, un 10 o un 20%, al 2050, no, no estoy hablando de tropicidad, no, porque la estación me va a ser muy fuerte, no, porque tropicalización tendría que venir enganchado, temperatura, humedad, precipitación, pero son cosas, yo no diría de una tropicalización, porque es muy fuerte y no es eso lo que se está proyectando, sino las precipitaciones en sí, porque las temperaturas en verano, la tendencia es que bajen, o sea, no sean tan, este año o este verano tal vez en el promedio pueden que estén más altas, hay que esperar que termine febrero para ver cómo estuvo el verano, pero la tendencia observada, las máximas más altas es que vienen disminuyendo. ¿Y las mínimas? ¿En verano? Sí. En verano vienen aumentando, las mínimas más altas de verano vienen aumentando y las máximas más altas vienen disminuyendo. Como que no tantos extremos. En cuanto a la temperatura. Más a la media. ¿Y en invierno cómo se va a ser? El invierno se viene calentando, pero porque las máximas frías no vienen siendo tan bajas. Es como que tenderían a desaparecer las cuatro estaciones que siempre teníamos totalmente identificadas. El otoño se extiende, la primavera cambia un poquito. Sí, se está viendo más cambios en cuanto a lo que es otoño y primavera, no tanto en las estaciones centrales como verano e invierno. Bien. El cambio climático está asociado a la acción del hombre. Sí. Dióxido de carbono ha cambiado muchísimos vehículos. Hoy vemos en la ciudad la deforestación. Así que, ¿se puede prevenir en algún punto? Sí, sí. El cambio climático ya está. O sea, eso no... el último informe del panel intergubernamental de cambio climático aseguró un poco más la atribución del efecto del hombre a lo que es el cambio climático que ya está, ya lo estamos viviendo. O sea, este aumento de temperatura y las relaciones que tienen las interacciones entre todos los subsistemas se están estudiando y ya están. Si no es algo que va a venir. Si se puede disminuir y hay acciones... Por ejemplo, ¿cómo? Y bueno, eso son desde políticas obviamente a nivel no solo de cada país sino a nivel mundial porque esto no tiene fronteras. Hay que... Por eso son los protocolos que se tratan de juntar y bueno, reducción de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es importantísimo. Manejar lo que es la deforestación. Autos eléctricos, entonces, quizá eso favorecería un poco. Sí, el manejo más de energías renovables, de buscarle... Eso es a nivel siempre estatal, gobiernos y global, ¿no? Pero después siempre hay acciones que uno puede ir tomando en su vida cotidiana para no decir bueno, la responsabilidad es de los gobiernos. Menos aerosoles. Menos aerosoles, de buscar de consumir menos, de tener un manejo de la energía también en tu casa. Esas son pequeñas acciones que uno también puede ir haciendo de su vida cotidiana. La explotación minera hacia el abierto y los procesos industriales incrementan la calidad de polvo en la atmósfera. ¿Puede incidir la instalación de la minera Aratirí en el cambio climático? La verdad, no he estudiado cuáles son las emisiones de cosas que pueda generar la minería a cielo abierto y su repercusión sobre las emisiones que pueda tener el cambio. La verdad, no tengo posición, no he estudiado ni me he puesto a analizar esos puntos. En marzo tienen una reunión importante para hablar de clima con diversos periodistas y demás de medios del exterior. ¿Cómo se va a dar eso? Sí, es una reunión muy importante organizada por el World Climate Research Program que la idea es, se va a juntar todo el ámbito también científico dentro del clima para Latinoamérica y el Caribe, más los usuarios, o sea, gente que trabaja en agro, en salud, etcétera, todo lo que repercute clima, ecosistemas, energía, etcétera, que la idea de esta reunión de estos cinco días es definir un poco, bueno, cuáles son las líneas de investigación necesarias dentro de toda esta región para desarrollar, para ir hacia servicios climáticos, que servicios climáticos podría haber estado respondiendo también a todo este tema de lluvias, etcétera, que está pasando y concretarlas a nivel Latinoamérica y el Caribe, tener más o menos la misma dirección y el apoyo y, bueno, obviamente va a venir mucha gente del exterior, no solo de Latinoamérica, sino de Estados Unidos, Europa, investigadores muy reconocidos también y va a tener esa, ya tiene la aprobación de interés nacional, lo cual creemos que es bastante importante y es importante contar con esta reunión en Montevideo. Vamos a estar atentos a esa reunión. Seguimos con más información.